Por segundo día consecutivo, ayer fue un infierno la ciudad de Buenos Aires para moverse. Ayer había movilizaciones en el centro de la ciudad por parte de quienes no tienen la asistencia del Estado suficiente para vivir y no consiguen tampoco un trabajo que les garantice ese sustento. Esas movilizaciones tenían bloqueada la 9 de julio, pero a la vez había protestas en la autopista de Lepiane, en toda la parte sur de la ciudad, en Villa Lugano, pero en otros puntos también, por los cortes de Edesur. De Edesur ya les hablé ayer y vamos a hablar en lo que queda de programa, porque la verdad lo que propone el gobierno ahora como solución es algo que ya hemos visto muchas veces, que es poner un vedor, multar, multas que después no se cobran, que las concesionales no pagan y que incluso pretenden recuperar cuando vendan la concesión que el Estado debería revocarles por el mal servicio que prestan y no ahora, desde hace muchísimo tiempo. Pero lo que quiero tomar como foco en este pequeño espacio es lo que pasó después, la represión. En la autopista de Lepiane había vecinos y vecinas que no tuvieron luz durante cuatro días, que durante el fin de semana más caluroso de los últimos 40 años estuvieron sin agua, que en muchos casos tuvieron que subir nueve pisos por escalera los baldes de agua para que su familia tuviera para tomar, ni siquiera para bañarse, porque ya para bañarse habían renunciado a tener así a días. Y esa gente desesperada por no tener, no solamente el servicio eléctrico, que en otras zonas de la ciudad sí había, porque había otra concesionaria que sí tiene el sistema a punto, y porque tampoco recibían la asistencia del Estado para sobrellevar esa situación, que humanitariamente es una situación límite, ¿no? Porque con 40 grados no tener luz ni agua, eso es Haití vivir así, en un lugar además chico, muchas veces mal ventilado, en condiciones de hacinamiento. Bueno, esa gente estaba protestando cortando la autopista de Lepiane. Y ustedes me dirán, bueno, no se puede cortar una autopista. Claro, el fin de semana los dejaron cortar de Lepiane, en medio no les importó a las autoridades de la ciudad, a las autoridades nacionales que debían resolver el problema de Sur. Pero claro, cuando vino el lunes y cuando vino el martes y cuando vino después el miércoles, empezó a complicarse el giro de los negocios, el giro del sistema, la vida misma en el capitalismo por el corte de una arteria importante como esa, sobre todo para el tránsito de camiones. Entonces agarraron y dijeron, vamos a despejarla. Pero claro, no solamente despejaron la autopista, sino que después bajaron con camionetas, con patrulleros, con motos y con camiones hidrantes a reprimir en los barrios de los que salía la gente que estaba cortando la autopista de Lepiane. En medio de esa represión, por ejemplo, se escuchó un testimonio como este. Acá hay una mujer que está protestando, tirada en el piso prácticamente. Quiero la luz, simplemente eso. No quiero otra cosa. ¿Cuántos años tiene, señora? 67. ¿Y cómo vive? Jubilada. Y trabajo en otro lado. ¿Y cómo vivió estos días sin luz? Con mi mamá, con 90 años, con mis dos nietos en el octavo piso. ¿Y la mamá de 90 años? Sí. ¿Y cómo hizo estos días sin luz? Estos días me arreglé igual, sin luz, como podía, pero porque había para bañarse, pero ya desde anoche no había más agua. Esto tocó en colmo. No tengo para el inodoro, no tengo para lavarnos, no tenemos para higienizarnos, no tenemos para tomar, no se puede vivir así. 30 años laburé en mi vida, en el hospital quirobano, para esto, para llegar a esto. Señora, ¿qué dice para los que critican el corte, la medida, todo esto? ¿Qué les dice? Que se calme y la única forma es esta, no hay otra mani. La señora lo sabe bien, estaba en el piso tirada, en el piso acostada, a ese nivel. Frente a la represión que empezaba a profundizarse. Y ella sabe que de otro modo no le van a dar bola. Y sabe también que los 30 años que laburó en el pirobano no le sirven para tener agua para higienizarse siquiera en el barrio en el que vive como jubilada, teniendo que laburar porque obviamente la jubilación de 50 lucas no le alcanza. Ahora, esto que a nosotros nos debería, a todos, a toda la sociedad, debería generarnos empatía. Una señora que laburó 30 años en el pino vano, que no tiene agua, que no tiene luz, que tiene a la mamá de 90 en un octavo piso sin agua para, si quiere, higienizarse. Bueno, a mucha gente le resbala. Y a otra, peor, le parece que lo que prima en esta situación es que esta señora estaba cortando una calle y que entonces la tenían que sacar de ahí. Hay mucha gente que piensa que es intolerable que proteste a alguien, incluso en una situación tan límite. Pero hasta hace poco tiempo quedaba ahí. Ahora hay también gente que está de acuerdo con que no solo los repriman para sacarlos de la autopista, sino que también los repriman abajo, en el barrio donde viven y donde los habían dejado sin luz. Otro vecino que estaba en la protesta de ayer, en el momento en el que la policía ya había empezado a desplegar esa represión, le habló así a la policía de la ciudad, adelante de los periodistas. Cuando veníamos al Congreso, veníamos a una actividad, bajamos el puente... El otro, el audio de los vecinos. En este barrio, y vos tendrías que estar orgulloso, están los verdaderos porteños en la ciudad, ¿me entendés? Porque esta gente no está dormida. Hace cuatro días que tenemos el inodoro lleno de caca. Los niños no se pueden lavar, los viejos no se pueden higienizar. Vos tendrías que ayudarnos. Por Dios te lo pido, ¿me entendés? Y nos mandás un par de motos a que nos caguen a tiro ahí adentro de la plaza. Bueno, esto es lo que le dice uno de los vecinos, que ya abajo de la autopista, ya sin haber más corte, estaba sufriendo esa represión. Se parece al momento en el que nuestro amigo Diego Pietrafeza, cronista de calle de Telefe, le habla al policía que estaba reprimiendo alrededor de la pirámide de mayo el 20 de diciembre de 2001. Vos tendrías que estar con nosotros, le dice al policía. Y claro, el policía obviamente está mucho más cerca de la realidad de ese vecino que se quedó sin agua que de los vecinos que en ese momento estaban mirando por televisión esperando que repriman a estos que estaban cortando la calle. Y sin embargo, bueno, la naturaleza misma de las fuerzas de seguridad hacen que la represión avance y que responda a directivas políticas. Ahora, lo que vimos es un ensaneamiento que ya no tiene que ver con la discusión de si hay que despejar las calles o no o si hay que despejar las autopistas o no. Lo que vimos es un ensaneamiento prácticamente para mostrárselo a las cámaras. Y eso es lo que me parece a mí peligroso y de lo que les quería hablar. Una diputada, Natalia Saracho, diputada que empezó en política siendo cartonera, es del grupo de Juan Grabois, fue detenida ayer. Detenida porque se metió a cuidar a un pibito, a un adolescente al que le estaban dando patadas los policías directamente. Ella lo cuenta así. Cuando veníamos al Congreso, que veníamos de una actividad, bajamos el puente olímpico y paramos para el semáforo y vimos que le estaban pegando a un pibito que ya lo tenían en el piso. El pibito estaba re drogado, era un menor de edad. Y viene uno, un grandote, y le da una patada en la cara. Y yo me bajé, me bajé como cualquier compañía. Y agarrí, me chiquití y le dije, no le hagas eso, qué sé yo. Me empujó y me tiró, caí en el piso. Y ahí yo me recalenté y fui, lo quería sacar del tío. El tío me decía, doña, doña, no me dejes, doña. Y yo, nada, yo soy mamá también. Y nada, y ahí fue que me pasaron y me llevaron, la llevaron a Guana. No tuvieron media hora en un coche, ahí, que encima los policías le decían, subir el vidrio, subir el vidrio, ojalá ahí. No nos querían dar agua cuando estaban compuestas. Nada, la verdad que pasamos un momento muy malo. Bueno, obviamente a Natalia Saracho la terminaron soltando porque se movilizó todo el MTE de Juan Grabois a la puerta de la comisaría y reclamó la libertad de ella porque es una mina conocida. Ahora, el pibe al que le estaban pegando patadas en la cara es un pibe que estaba en la protesta, que estaba, bueno, como cualquiera de nosotros podría estar en la calle protestando o golpeando una cacerola o lo que sea después de cuatro días de calor abrasador sin agua y sin luz. Entonces, que hemos perdido como sociedad la más elemental, la más mínima empatía respecto de la desgracia del otro, es algo que ya yo vengo pensando hace tiempo, ¿no? Porque si no, no toleraríamos estos niveles de desigualdad y estos niveles de obscena, espantosa marginación que tiene hoy la Argentina después de estos últimos años en los cuales no paró de deteriorarse el nivel de vida de la población, esta porquería de vida que le toca vivir a una mayoría de nuestro pueblo. Ahora, la sensación de vuelta que me da a mí es que ahora hay algo peor que la falta de empatía, que es cierto aval a que los caguen a patadas en la cara a los otros, que encima son los que sufren. Con el tema de la policía muerta, con el tema de Maribel Salazar, la policía asesinada en la estación de retiro, de dos tiros de su propia arma reglamentaria, pasó algo muy parecido. Porque después de su asesinato, el diario La Nación, que me imagino debe pensar sus directivos o los que los redactan, deben pensar que solamente se lee en lugares con aire acondicionado y con piscina, pero en el diario La Nación salió una nota que decía que Retiro es una zona de zombies del Paco, que es una zona llena de zombies del Paco. Y claro, salió a responderle a esa nota que revoleó un sector más tremendo de la ultraderecha, tipo Vicky Villarruel, Los Fachos y demás. Salió a responderle María Migliore, la ministra de Desarrollo Social de Horacio Rodríguez Larreta, y le dice, no, no es un lugar de zombies del Paco, es un lugar donde abrimos siete calles, les pasan colectivos, hay tres ministerios, se abrieron 20 empresas con quit y demás. Entonces, la idea de que es la oposición o de que es el macrismo entero, el que considera que hay que meterle bala a todos los pobres, me parece que también es algo simplista o poco refinada. Me parece que lo que sí está pasando es que dentro de la oposición, los que están imponiendo su discurso son los que piden bala directamente. Y que cuando se sintetice en la oposición quién va a ser el candidato y quién, en todo caso, puede llegar a convertirse en el próximo presidente o presidenta de la Argentina, lo que va a primar es esa posición tan hostil respecto de nuestros propios conciudadanos. Porque Patricia Bullrich le ha dicho a Larreta varias veces, vos sos un blando, cuando pones una valla no la podés sacar, si llegás hasta ahí tenés que avanzar y darles, yo no retrocedo y demás. Y la verdad que la policía de la ciudad, la que reprimió ayer a la enfermera del pirovano, al vecino que tenía caca en el inodoro con los hijos que no lo podía sacar, al pibito al que le pateaban la cabeza cuando llegó Nati Saracho y demás, es la policía de Horacio Rodríguez Larreta. Y el que termina siguiendo esa agenda de reprimir para cumplir simplemente con ese imperativo electoral represivo, es el propio Larreta, que es indicado como una paloma o como un moderado dentro de la oposición. Me parece que empujada por un consenso que generan los medios de comunicación más concentrados, que a su vez tienen más público, un consenso que empujan los más ricos de la Argentina, para los cuales solamente hay que despejar las calles, cueste lo que cueste, y para los cuales el dolor de los más pobres es algo absolutamente ajeno. Bueno, lo que están empujando es una campaña en la cual se van a cambiar balas por votos. Y las balas no las van a recibir solamente los delincuentes, la va a recibir cualquiera porque esas balas son algo así como el canal a través del cual quieren que se derive nuestra bronca. Porque alguien tiene que pagar por lo mal que estamos viviendo y porque los que intentan simplificar esa insatisfacción lo que dicen es la culpa la tienen los que protestan, la culpa la tienen los que no tienen, o la culpa en definitiva la tiene otro, otro que no sos vos, otro que no soy yo. Bueno, lo que me preocupa de la represión de ayer, más allá de lo absolutamente desmedida que fue y que marca una línea de conducta por parte de una fuerza absolutamente desmadrada como la policía de la ciudad, que encima ni siquiera tiene jefe porque el ministro de seguridad está de licencia y no designaron a nadie en su reemplazo y porque el propio ministro de seguridad, Marcelo D'Alessandro, estuvo complicado en un escándalo de corrupción que debería haberle costado el puesto. Bueno, más allá de todo eso, lo que me preocupa es que cada vez más pareciera que en esta campaña que viene se van a cambiar eso, balas por votos.